Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo, oíte Estás escuchando a mi viejo, mi padre, yo contra todo Estás escuchando a mi viejo, mi padre